¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Con un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si ven que no inició don Freddy es porque él me dejó solo. Y además ustedes saben que don Leo Viedo los lunes, los martes y los miércoles está en San Juan. En consecuencia yo estoy solo, supuestamente, porque no es así. Me acompaña el doctor Humberto Salazar, que dice que es el invitado prometido. ¿No está usted? Ya Salazar es parte de este equipo. Mire, me salió corriendo don Freddy. Sí. Él es el señor más guavinoso que yo he conocido en mi vida. No, es que hoy tiene un... Pues él me dijo que viniera hoy martes y claro, se puso otra cosa para no estar aquí. No, no, eso es que... Pero yo con usted... Eso es que también lo jala. Véngase, porque es un programa especial ahora. Sí, pero yo lo conozco. Yo lo conozco a él antes que lo conocía a usted. No, yo lo conozco a usted desde cuando usted andaba con una cámara dando vueltas, donde quería que había un lío en la capital. Así es, así es. Y lo pasaba sin corte en un canal hermano. Para que nadie hablara de que... Cuando usted era pobre e infeliz. Así es. Ahora es rico e infeliz. ¿Qué le pasa? Soy pobre e infeliz. Ahora... Lo peor de las dos partes. Pobre e infeliz. ¿Cómo le va el mundo? Bien, bien. Bueno, pero yo creo que es propicio que tú estés aquí, porque incluso la última vez que conversamos, quedamos de que ibas a volver para ver cómo iba a estar ya poco menos de un mes para las elecciones congresuales y presidenciales, cómo está el escenario político. En aquella ocasión, tú dijiste que había posibilidades de que la oposición, si hacía bien el trabajo, tuviese oportunidad para recuperar el poder ejecutivo. ¿Cómo tuvo la situación en este momento? Bueno, lo que ocurre es que las campañas electorales, y por eso se llaman campañas electorales, es lo más parecido a la guerra. Es la guerra por medios cívicos. No hay muertos. A ver si hay. Pero hace tiempo que en la República Dominicana eso no se produce, gracias a Dios. Ahora las campañas electorales son mucho más civilizadas. Antes era tiro limpio. Así es. Que se armaba todo. Y como es lo más parecido a una guerra, por eso se llaman campañas, como las campañas de los ejércitos, y dos ejes principales, táctica y estrategia, que se utiliza en las guerras, también se utiliza en la lucha cívica, que son las elecciones. Entonces, ya a un mes aproximadamente de campaña electoral, ya dentro de un mes exactamente ya finaliza la campaña electoral y le estaremos a 48 horas de las elecciones. Ya la estrategia final está definida por los dos bandos y las tácticas se han seguido acomodando a lo que es la estrategia final. La estrategia final del gobierno, de la candidatura oficialista, no hay duda que juegan a la absención. trabajan para tumbar el ánimo de la oposición. Esa bajada de ánimo está por la publicación de un paquete de encuestas. La mayor parte de ellas son encuestas carabelitas, es decir, con los resultados ya previamente pactados con el oficialismo. Y esto más la compra masiva de dirigentes de los partidos opositores, que todos los que trabajamos políticos y conocemos gente en el interior del país, en la capital, sabemos cuánto le están ofreciendo a mucha gente y cuánto le están pagando incluso para que se muden de opción electoral la apertura de espacios a un sinnúmero de gente que tiene nombre, algunos de ellos ya semirretirados de la política, otros están activos de candidatos en las elecciones municipales, tanto ganadores como perdedores, que si usted gana una elección y va a tomar posesión el 24 de abril y usted es alcalde, bueno, podría ser no explicable, excepto que haya un tema económico que usted pase al partido de gobierno. Pues todo eso es parte de una táctica real de disminuir lo que es el espíritu opositor y por lo tanto provocar una abstención electoral que podría ser histórica en el país en tiempos normales. Ya en las elecciones del año 2020 el tema de la extensión funcionó porque en las elecciones presidenciales del Congreso participó alrededor del 53-54% del padrón solamente en un país donde la extensión histórica ronda el 30% aproximadamente, es decir, una mayor cantidad de personas dejaron de ir a votar. Muchos dijeron, es por la pandemia. Pues eso es lo que provoca que el actual gobierno, Luis Abinader, obtuviera el 50 más 1. Con menos de 5 millones de electores, él saca un 52% de los votos, que es a su vez un 26% del padrón total. Es decir, que lo que fue la gran extensión del año 2020 provocó entonces una pérdida electoral por parte de quien era el partido de gobierno en ese momento. En este momento se juega a exactamente lo mismo y yo creo que desde el punto de vista táctico le está resultando al partido de gobierno porque el espíritu opositor decae por dos factores. En primer lugar, el resultado que tuvieron las elecciones municipales, que fue un resultado desastroso para la oposición, y también lo que es la táctica de llevarse uno a uno a una cantidad de dirigentes connotados de los partidos opositores, publicarlos cada vez en forma de cuenta gotas y a esto llevar al desánimo al electorado opositor. Esa es su táctica y termina en una estrategia de buscar el mundo un resultado a partir de un número mágico. Lo pueden escribir. El número mágico que busca el gobierno es que no vote más de 5.1 o 5.2 millones de electores, que es igual a una extensión en un padrón de 8.2 millones de electores de alrededor del 40, 45 por ciento, por ahí. Que vote alrededor de 5 millones y de esos 5 millones ellos podrían obtener el 55, 56 por ciento porque una gran parte del electorado desanimado de la oposición no iría a votar. Esa para mí es su táctica y estrategia. ¿Qué pasaría si en vez de 5.1 vota 5.5 o 6? Bueno, voy a la táctica y estrategia de la oposición. La táctica y estrategia de la oposición es una táctica y estrategia que por lo menos desde el punto de vista táctico funcionó para intentar llevar al ánimo del electorado opositor que hay una alianza que podría ser efectiva y suma de votos. Su estrategia, recuérdense que táctica es lo que usted hace en el momento, la estrategia es lo que buscan en el mediano y largo plazo. Su estrategia para las elecciones es obligar a una segunda vuelta electoral. Su estrategia es que lo dicen. O sea, ni siquiera hay que adivinarlo porque lo dicen los líderes de la oposición. La táctica para esta etapa de las elecciones no funciona. No está funcionando porque no es cierto que Rescate RD ha logrado llevar al ánimo de la electorada de oposición lo que es un proyecto de coalición. Su táctica que debería ser plantear una imagen de alianza real es lo contrario. Lo que está planteando y lo que se visualiza es una disgregación de los tres grupos que se supone participan en esa alianza. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo como el PRD, cada uno tiene su campaña por su lado. Es más, la última actividad pública que tuvieron hace poco tiempo, hace alrededor de 15 días aproximadamente, tres semanas, es una reunión totalmente fallida. Es una reunión fallida porque cuando se busca o se intenta construir una imagen de unidad, lo que se vende hacia el electorado es todo lo contrario. La reunión entre Daniel y Leónel parece forzada. Es un abrazo que parece no sincero. E incluso el discurso de Miguel Vargas en esa reunión de Rescate RD es un discurso que es una repetición de lo que ya se había dicho antes. Y por lo tanto, esa táctica es totalmente fallida en este momento. Tendrían que revertirla, que ya queda muy poco tiempo, para usted plantearse entonces tener una competencia real con el electorado oficialista. ¿Cómo usted la revierte? Yo le voy a decir la fórmula, se la he dicho antes, en forma privada y en forma pública. Usted lo primero que tiene que hacer es buscar de hacer una coalición en cuanto a campaña electoral. Es decir, una campaña electoral donde los tres hagan campaña en forma junta, en conjunto, y nombrar una jefatura de campaña que esté encabezada por alguien creíble. Ni Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo, ni Navarro, antes Navarro del PLD, saben lo que están haciendo como jefes de campaña. No tienen ningún tipo de experiencia en ese sentido. Y sin embargo, en las filas opositores está la persona con el perfil de mayor ganador de cualquier campaña electoral, que Francisco Javier García, quien se mantiene al margen. No hace campaña activa. Y por lo tanto, comencemos por ahí. Sí, de que a mi juicio debieron haber montado hace tiempo una campaña coaligada. Y ustedes me dirán, ¿pero que cada quien tiene su candidato? Sí, pero tiene un discurso donde dice que va a haber un gobierno de coalición. Y si es un gobierno de coalición y participación de todos, no tienen por qué andar haciendo campaña cada uno por su lado, porque se supone que en el gobierno van a participar todos. Y en una campaña electoral lo que venden los candidatos es esperanza. La esperanza de participación en un gobierno de futuro. Y a partir de ahí, por eso esa estrategia es fallida. Primero, porque hacen una campaña, cada quien por su lado. Usted ve, por ejemplo, este fin de semana a Leonel Fernández, Santo Domingo Norte, y usted no ve una sola bandera blanca y una sola bandera morada. Todas son banderas verdes. Y usted ve a Abel Martínez o a Danilo Medina, que es el dueño de los votos, el PLD. No es Abel Martínez. El dueño de los votos, el PLD, es Danilo Medina. Y usted lo ve haciendo campaña y hace campaña para que voten morados por su lado también. Y Miguel Vargas, que estuvo en el sello, también. No aparecen banderas coaligadas. Y por lo tanto, nadie se come el cuento de un gobierno de coalición que usted ni siquiera es capaz de montar una campaña de coalición. Yo no los entiendo. Entonces, a partir de ahí, en este momento, a 30 días de la campaña electoral, no hay duda de que yo creo y le puedo asegurar una victoria en primera vuelta de la opción oficialista de que va a haber una reelección de Luis Abinader porque tiene una campaña electoral. Yo no tengo partido político. Yo le digo mi opinión como analista político. Tiene una campaña electoral montada de una forma correcta. Tratar de que el electorado opositor, pues, decaiga en su ánimo y no acuda a las urnas. Y la campaña del electorado oficialista no ve una salida en una coalición que no da la imagen de coalición. Táctica y estrategia. Táctica correcta. En un momento determinado, su estrategia funciona. Táctica incorrecta. En un momento determinado, su estrategia no funciona. Si votan más personas, cosa que yo dudo, yo creo que la elección no va a pasar de 5.0 a 5.2 millones de electores. ¿Pero faltan los votos del exterior? Que no votan. Hay 800 mil inscritos y usted puede ver que va a haber alrededor de 200 mil que ejercerán el voto. No pasan de ahí. Que no votan. La mayoría no vota porque no depende del gobierno. Entonces, para usted llevar su electorado a votar, primero usted tiene que construir un excelente equipo electoral. O sea, tiene que cargar a la gente. Pero también tiene que movilizarlos y fanatizarlos. Y para usted fanatizarlos, usted necesita montar una estrategia correcta de comunicación e imagen de modo tal que los que no son llevados a votar, que es la mayoría. La mayoría no ha llevado a votar. La mayoría va de modo propio porque considera que se siente representado por una de las opciones. Entonces, la mayoría va a votar por quien considere que debe votar. Pero en la República Dominicana a nadie le gusta perder. Vamos a la pausa y la vuelta. Seguimos con esta interesante entrevista con el doctor Humberto Salazar. Bien, continuamos en el meridiano y esta interesante entrevista con el doctor Humberto Salazar. Doctor, usted está poniendo un escenario haciago para la oposición. Me está diciendo que leones como Danilo Medina, Lionel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y otros viejos robles de ese partido, de ese grupo, que tienen muchísima experiencia, que gobernaron por una cantidad X, no están en capacidad de ver lo que usted está viendo. Y de que ellos no están en capacidad entonces de lograr que en unas presidenciales y congresuales se llegue ni siquiera a 5 millones 500 mil votos. Ellos perdiendo la capacidad de atraer a la gente para que vayan a votar. Mira, déjame decirte algo, para que haya segunda vuelta en la República Dominicana se necesita un piso de 5.8 millones de votos. Prácticamente 6 millones. 8.2 millones de electores, de los cuales 800 mil electores están inscritos en el exterior. Necesita una extensión de alrededor de un 30% para que el porcentaje para el 50% sube en forma suficiente. Y yo no me lo estoy inventando, porque ellos pueden tener mucho tiempo en elecciones, pero yo también. En mi caso, yo pasé por una situación parecida en este tema. Cuando, en el 1996, yo era el encargado de la campaña, el candidato del Partido Reformista. Hubo segunda vuelta. Los porcentajes fueron los siguientes. Peña Gómez sacó 45%. Leónel Fernández sacó un 38%. Y Jacinto Peinado, la campaña donde yo estaba, un 13.7%. Fueron a segunda vuelta y se ganó. Leónel le ganó por 70 mil votos a Peña Gómez en segunda vuelta. Pero, para usted conseguir esos porcentajes, necesita que el segundo esté en capacidad de acercarse al 40%. Entonces, el resultado ahora será alrededor de Luis Abinader, si la cosa sigue como va y solamente vota el 45%, no, 50, 55% del padrón, 55% del padrón. 5.2 millones aproximadamente, entre 5 y 5.2 millones. Yo creo que el resultado sería, Luis Abinader tendría en ese escenario, con una gran parte del electorado opositor no participando, o sea, aumentaría mucho. La exención, Luis Abinader obtendría entre 55 y 56%. El doctor Leónel Fernández obtendría alrededor de un 26, 27% probablemente. Dudo que llegue al 30% con esa cantidad de votantes. Y Abinader obtendría, si acaso, un 12, 13%. No pasaría de ahí. ¿Qué no pasa? Doctor, pero el PLD sacó 800 mil votos ahora. ¿Y? ¿Y no está en capacidad de ahora en unas presidenciales? Usted no puede asemejar una elección municipal donde hay un conjunto de fuerzas que se expresan de acuerdo a las contradicciones que se dan en los pequeños municipios, los grandes municipios, con una elección presidencial. O sea, usted no puede asemejarlas. No tiene nada que ver lo que usted sacó. En las elecciones municipales, que es una elección totalmente estructural a nivel local, con elecciones nacionales, presidenciales, donde la estructura es importante, pero no lo fundamental. Si no, va la simpatía. Ahora, déjeme decirle, si votara alrededor de 5.8, 5.9 millones de electores, con una extensión parecida a la histórica de un 30%, es probable entonces que la opción oficialista obtuviera un 45, 46%. Leónel Fernández, que atraería mucho de ese voto, que ahora no se podría expresar, porque es un voto no estructural, sino de simpatía, podría subir a un 34, 35%. Y ahí se implica. Y Abel Martínez obtendría un 15% aproximadamente, y ahí obligaría a una segunda vuelta. Además de que, por ejemplo... Son dos escenarios totalmente diferentes. Además de que hay una cantidad de votos que destacaría los partidos pequeños. Sí, alrededor de X. El PRD yo creo que podría acercarse a un 2%, y el conjunto de todos los partidos pequeños podría acercarse entre todos a un 1%. Aquí la gente no va a hacer fila por candidatos que saben que van a perder. Ese es un problema que tiene el país, eso ocurre históricamente. Entonces, con ese escenario, bueno, obligaría a una segunda vuelta electoral. ¿Por qué yo no veo ese escenario en este momento? Porque no veo el entusiasmo en la parte opositora, y sobre todo, tácticamente, creo que están errados en implementar una campaña totalmente disgregada, que podría discutirse desde el punto de vista teórico esto, o sea, lo que yo estoy hablando. Hay gente que podría tener una visión diferente. El resultado dirá quién está en la realidad, quién juzgó de modo claro lo que iba a pasar. Yo sostengo que deben hacer una campaña, todos juntos, ellos sostienen, sus estrategas, que deben hacer una campaña separada. Veremos el resultado. Doctor, en las últimas, digamos después de Semana Santa, se nota, especialmente en Danilo Medina, que como usted dijo, es el real dueño de los votos del PLD. Sí, sin duda, se ve un discurso diferente. ¿Eso es un bulto o él está convencido de lo que le está diciendo? Él dice, no hay posibilidades de que gane. En mi caso, yo hablé con Danilo Medina exactamente en la Semana Santa. Por supuesto que hay cosas que no voy a decir. Usted conversó con... Sí, sí, es un tema personal, pero también, por supuesto, hablamos mucho de política porque tenemos muchas elecciones juntos. Y Danilo cree que sí, que puede haber una segunda vuelta electoral, dependiendo del trabajo que se haga, dependiendo de cómo responda la estructura del PLD a lo que son los eslogans que están ahora trabajando. A mi juicio, mirándolo desde fuera, aparentemente al candidato del PLD le cambiaron los estrategas. Se nota en los comerciales que ahora son diferentes a los anteriores y que incluso su imagen está siendo mejor aprovechada. Que es la locura que tenían antes. La campaña anterior era una locura. Según, no me lo dio Danilo, pero me lo dice gente del PLD, de que trajeron unos estrategas de Brasil que dieron muy buenos resultados en la campaña de Danilo Medina para manejar lo que es la imagen del actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que ellos están haciendo el esfuerzo. Sigo pensando que lo que conviene es una campaña de coalición y veremos el resultado. Una pregunta, doctor. Lo primero es que tengo que hacerle una previa para luego irme a la segunda. ¿Usted cree en el discurso de la oposición de que ciertamente se le están comprando los dirigentes? Claro. Es la táctica clara de los oficialistas. Los oficialistas están con una rumba de dinero, de nosotros, porque si es de ellos, a mí no me importa. Del dinero que están llevando de las instituciones públicas, del dinero de los préstamos internacionales, de todo ese dinero que han buscado para comprar esas elecciones. Y claro, salen a ofrecerle dinero a los dirigentes de la oposición. Por ejemplo, ahora mismo, estando yo aquí, y usted entraba aquí al estudio y me escuchaba hablar con alguien, ¿verdad? O sea, de Moca, y en Moca me dijeron, no, no, se llevaron el principal dirigente de la fuerza del pueblo y le ofrecieron 12. Y yo digo, ¿12 qué? ¿12 mil pesos? No, estamos hablando de millones de pesos. O sea, le están ofreciendo millones de pesos a gente para que se vaya. Y claro, esa es una táctica para provocar la extensión. Porque si se va el principal dirigente de Moca, de la fuerza del pueblo, eso, en los simpatizantes de la fuerza del pueblo, lo que hace es que le baje el ánimo. Pero ¿por qué fulanito se va? ¿Y por qué perecedito se ve? Y usted ve que todos los días le publican uno, no empaqueten, no, un nombre, dos nombres, tres nombres, todos los días ocurre lo mismo. Entonces, eso no es casual, eso no es a lo loco. Eso es una táctica clara para conseguir estratégicamente que el electorado opositor disminuya lo que es su fanatismo, su fervor y no vaya a votar. Mientras menos personas votan, más se acerca el candidato oficialista a ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Por eso tiene una razón. Y este país va bien. Este país nada más va bien para tres grupos. En primer lugar, los que son funcionarios del gobierno que están a la libre, usando el presupuesto nacional para campaña electoral. Todos lo sabemos. Eso tendrá su consecuencia. Segundo grupo, aquellos que se van a vender, que buscan forma, los buscabidas de toda la vida, los arribistas de toda la vida, que quieren ahora, por supuesto, en el tiempo de la zafra, vender su nombre. Y tercero, los periodistas del país. Este país ha sido comprado, lo que llamaban el cuarto poder, el contrapeso de cualquier gobierno ha sido comprado con el dinero del Estado Dominicano. Y aquí no pasa nada. Aquí los productos, primera necesidad, nadie lo puede comprar y nadie lo dice. Aquí hay problema de corrupción en todas partes y nadie lo dice. Aquí hay problema de seguridad. Hay una señora, una abuela que la matan y matan a no sé quién. Y hay una cantidad de atracos y la gente tiene el miedo en la piel y nadie lo dice. Aquí todo está de lo más bien. Entonces, el problema en la República Dominicana es grave en el sentido de que todo el mundo se calla lo malo que está. Pero esto tiene una consecuencia. Doctor, dígame la consecuencia cuando vengamos de la voz. Cuando usted quiera. Bien, seguimos en el enmeritado. Lo único que ha llegado es refuerzo. El refuerzo no, sino el general, don Luis Sandoval. Y, por supuesto, ya yo le paso el control. Yo le voy a decir qué fue lo que pasó, don Freddy. Sí. Le dijeron por ahí a alguna gente, dice, ahí está ese hombre que el mundo no puede con él. Mándale el pinche el tapón a ver si puede con él. Doctor, una cosa. ¿Vio la semanal de Leonel Fernández? Eso se llama La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. Claro, la vi las dos. ¿Cree usted que para reforzar la campaña de la alianza, Abel Martínez debe poner una semanal? También. Pero, don Freddy, ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros los que tenemos programas de televisión? ¿Pasarnos el lunes entero oyendo hablar estos políticos? No. ¿Pero lo poseemos un martes? No, no, no. ¿Tanto no? ¿Eh? Oiga. El día entero en eso, no. Ahora, ¿qué le pareció? Yo tengo que oír la de la mañana, la de la tarde. Ahora, si Abel pone una de la noche, también no. ¿Tanto no? Así no. No, déjeme decirle. Pero, otra cosa. Ya que usted no quiere que Abel la ponga. Abel no va a los programas de televisión, no va a los programas de radio, no va a los almuerzos de los periódicos. ¿Cómo cree que él puede ganar? No, él sabe que no va a ganar. El PLD sabe que Abel no va a ganar. Yo creo que Abel es un candidato fallido. Que el PLD tiene que agargar con el error que cometió cuando lo eligió. Y él no está en capacidad, retóricamente, de discutir temas. Para discutir temas, usted tiene que tener una formación intelectual sólida. Creo que él no la tiene. En base a la imagen consiguió, y a la práctica, consiguió ser un buen alcalde de Santiago. Pero, de ahí a pasar a nivel nacional, y hablar de política internacional, y hablar de problemas globales, es otra cosa. Pero, no está en capacidad de discutir este tipo de cosas. Mira qué pregunta me ha interesado, don Freddy. Pero, ¿qué le pareció la voz del pueblo? Me pareció un esfuerzo importante, pero creo que un poco tardío. Tardío, debió empezar antes. Porque solamente saldría al aire cuatro meses. Le quedan cuatro veces más. Cuatro semanas, nada más. Mientras que la semanal de Abinader, aparte de que es presidente de la República, ya tiene meses tratando temas. El esfuerzo es, claro, el esfuerzo es imponer los temas de la semana. Pero yo no puedo hablar de prensa con usted y el mundo, es imposible. ¿Qué usted sabe? Treinta días y pico quedan de campaña. ¿Usted cree, como dijo Danilo, que hay segunda vuelta? No, creo que no habrá segunda vuelta. En este escenario, creo que va a haber una abstención histórica en tiempos normales. Para mi juicio, el electorado dominicano no está integrado a la campaña. Es la campaña más fría que he visto en toda mi vida. O sea, nadie a usted le habla de política. Usted no ve banderitas en los carros. No ve... Sí, pero no. Pero aún con dinero. El oficialismo tiene y no sale. Ah, el oficialismo. Pero no sale. Pero eso es lo que el oficialismo es que esté fría. Usted no tiene stickers en los carros. Usted no tiene gente en los semáforos. Las mismas caravanas están frías. Entonces, hay una situación que mucha gente estadísticamente quizá no se ha dado cuenta. Pero cuando usted estudia la participación en las elecciones en la República Dominicana, ve que la participación ha venido bajando. No son las elecciones, don Freddy, de hace años, cuando Bosch, Balaguer y Peña Gómez fanatizaban a la gente y votaba el 75% del padrón. No. Ha ido bajando poco a poco. Saquemos la del 20, que hubo una extensión de un 46%. Pero usted va que va bajando de 75 a 70, 70 a 68. Vamos a ver cuánto es ahora. Yo auguro una extensión de entre un 40 y un 45%. Participación de un 55 a un 60% con suerte. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la encuesta y la gente no mira, la letra pequeña y la encuesta, el 70% de los dominicanos no se sienten identificados con ningún partido. No, señor. Don Freddy tiene más experiencia o igual experiencia que yo. No, señor. Aquí hubo un momento que el 74% del padrón votó. Y era de algún partido. O era balaguerista y salía con su bandera roja. O era de Peña Gómez y salía con su bandera blanca. O era de los morados y salía con una boina que parecía en comunista. ¿Me equivoco? Es así. Ahora nadie quiere ni siquiera identificar su carro con ningún partido. Ni el oficialista ni el de la oposición. Eso quiere decir que la gente no se siente representada por los partidos. Es más, el vínculo histórico de la política dominicana, de esas tres figuras, con los más jóvenes está perdido. Los más jóvenes no saben ni quieren que le hablen tampoco de Balaguer, ni de Peña, ni de Juan Bosch. Para ellos eso es como Juan Pablo Duarte o Cristóbal Colón. Doctor, pero dígame, porque usted se reunió con los dos. Sí, claro, son mis amigos. Pero dígame que fueron mis amigos. Y lo grande es que ahora yo no soy de ninguno de los partidos. Pero dígame algo. De ninguno de los dos partidos. Yo sé que usted no lo va a decir todo. Pero yo sé que si se reunió con Leonel, se reunió con Danilo, se reunió con Quique, también se reunió con Abinader. Sí me llama, yo me reúno. ¿Y por qué? Yo soy independiente. Yo no tengo ningún tipo de problema de reunirme con nadie porque yo lo que tengo, igual que ustedes, es un espacio de televisión donde trato temas. Pero en materia política, ¿qué hablaron? También no me digan los sentimentales. Pero yo le dije, antes que Don Freddy se integrara, de que Danilo plantea que sí va a haber una segunda vuelta electoral. Sí, él lo planteó. Él plantea en forma seria y me lo sostuvo teóricamente. Pero ayer estábamos nosotros analizando un corte de un discurso que él dio el domingo. Él lo plantea. Y Leonel, claro. O sea, lo hace sinceramente. Leonel plantea algo parecido. Yo le dije mi experiencia, lo que puedo decir de la reunión con Leonel, mi experiencia en dos elecciones. En la dos estuvo el inmerso. En la del 96, él ganó. Hubo segunda vuelta electoral y hubo un resultado donde se infló, se consiguió que el partido reformista llegara casi al 15% para obligar a una segunda vuelta. En la elección del 2004, que él también era candidato y yo también estuve inmerso, el partido reformista se cayó con Eduardo Estrella un 7 y no hubo segunda vuelta. ¿Con qué consigna puede la oposición levantar cabeza? Unidad. Tienen que dar una imagen de unidad y no le están dando. Tienen una campaña disgregada. Y esa disgregación lleva al mismo tiempo a su electorado a no creer en un gobierno de coalición. Doctor, pero... ¿Por qué no pueden juntarse los tres que son candidatos? Leonel, Abel, Danilo, que es el dueño de los votos del PLD, y Miguel en toda una gran concentración o varias concentraciones a nivel nacional donde se garantice la participación de su electorado en un gobierno de coalición cuando plantean que van a gobernar entre todos. O es mentira o es verdad que van a gobernar entre todos. El éxito... Si usted ve eso, puede ser que haya una recomposición. Podría ser, pero le queda poco tiempo. ¿El éxito del gobierno y el PRM ha sido el dinero? El éxito del gobierno y el PRM ha sido una efectiva política de comunicación. Ha sido el convencimiento a una gran parte de la prensa dominicana a que se alinee con ellos en esa política de comunicación. Y claro, el dinero. ¿Usted sabe cuánto han gastado? Yo lo tengo aquí. En un artículo que escribe en el listín diario Juan Ariel Jiménez. En el gobierno central en publicidad en febrero, el mes de las elecciones municipales. ¿Usted sabe cuánto gastaron? 985 millones de pesos. 34 millones de pesos diarios. El gobierno central, sin las instituciones descentralizadas, solamente el gobierno central. 34 millones de pesos diarios. En nómina pública, la nómina más alta de toda la historia del país. 20 mil millones de pesos en nómina en el mes de febrero. ¿Usted cree que eso es juego? ¿Usted sabe cuántos empleados públicos ya tiene el país? Era un 12% hace 7, 8 años. 25% de la nómina pública. Este país va por un derrotero económico pésimo, muy mal. Doctor, la reforma fiscal. Déjeme decirle. La reforma fiscal. Mire, prepara el bolsillo, don Freddy. Mire, en bebidas. Este hombre está... Hoy usted está mandando fuego. Mire, en bebidas, no, en bebidas, dice este artículo, el gobierno gastó en febrero 737 millones de pesos en bebidas. Wow. En bebidas y comida. Qué gente que bebe. Oiga, en pasaje y transporte, oiga, en pasaje y transporte. En febrero gastó 121 millones de pesos sin el bono de ese estudiantil. ¿Usted sabe cuánto gastó para ganar esas elecciones? 8 mil millones de pesos en un mes. Ay, 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 ay. No es posible sostener ese gasto. Mire, doctor, ¿Usted sabe quién va a pagar esa fiesta? Usted, usted, yo y todo lo que nos está mirando. ¿Usted cree? Yo no, porque yo voy a salir a pelear a la calle. ¿Usted cree que la reforma fiscal se puede hacer en la transición? Pero claro que no. Van a intentar pasar una reforma fiscal y ahí va a ser la de Belén con los pastores. Este país no se va a tragar el cuento de una reforma fiscal cuando le han pedido en cuento de que todo va perfectamente bien. Bueno, pero ellos han dicho, el presidente dijo en estos días que va a convocar a la oposición política para que le acompañe a esa reforma. ¿Usted cree que no? Ajá. En Colombia no se puso. Ajá. 8 mil millones de pesos en un solo mes en febrero y no se sabe cuánto van a gastar en mayo para ganar esas elecciones. Y la oposición va a salir con mi linda cara a hacerle el juego a Abinader. Me golpeaste. A Abinader que se va a tener que chupar. O sea, me golpeaste. Se lo dije hoy, su reforma fiscal él solo. O sea, me ha golpeado. Don Freddy lo dijo. No pudieron. En Colombia no. En Colombia no pudieron y aquí tampoco. O sea, me ha golpeado y ahora quiere que te ayude. ¿Eh? Me ha golpeado con los cuartos. Doctor, no alcanzó el tiempo para... Porque usted llegó tarde. Es que usted llegó tarde. sí. Me huyó. No, lo compromiso. ¿Eh? Lo compromiso. Pero invíteme otra vez, usted se atreve. Ah, no, pero venga acá. Si usted se atreve, yo vengo. Bueno, tiene que ser. El martes próximo. Cuando usted quiera, pero no se me contan. No, no. Que yo lo conozco. No, diría que no lo ponga el martes. Ocho años estuvimos juntos. Diría que el martes no, diría que el martes no. ¿Por qué? Ocho años. El martes se lo va a contar de nuevo. No, mire, dígale al público aquí, que usted y yo estuvimos ocho años juntos en el programa, en la tarde, ¿eh? Y yo sé cómo... Ya usted no es político, usted es comunicador. Yo sé cómo usted se me guabinea, se me está guabinando. Ya le toco a usted de pedir. Ya usted sabe. Gracias, doctor. La gracias también a nuestro televidente, que nos dispensan todos los medios días, nos dispensan su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!